A lo largo de la historia, la humanidad ha especulado sobre qué ocurre después de que la vida se termina. Algunos creen que solamente hay un vacío infinito, una vuelta a la no existencia, y otros que nuestra esencia renace en cuerpos nuevos, viviendo múltiples vidas en un ciclo sin fin. También están aquellos que confían en la existencia de un paraíso, un lugar de paz eterna donde el alma finalmente descansa. Pero esta creencia trae consigo una sombra, el infierno, un lugar de oscuridad infinita, desesperación constante y sufrimiento eterno, reservado para las almas condenadas. Aunque no podemos estar seguros de qué sucede realmente después de la muerte, algunas personas aseguran haber vislumbrado el paraíso a través de experiencias cercanas a la muerte, o NDE por sus siglas en inglés. Pero entre el 1 y el 2% de quienes viven una NDE, lo hacen de manera completamente opuesta, enfrentando experiencias negativas que se dividen en tres tipos. Las NDE inversas, donde elementos normalmente placenteros, como la luz blanca, se perciben como amenazantes o incluso aterradores. Las NDE de vacío, en las que la persona se siente perdida, atrapada en una enorme y sofocante oscuridad. Y por último, las NDE infernales, experiencias que se asemejan a las descripciones clásicas del infierno, con criaturas grotescas y tormentos inimaginables. Algunos de los que han vivido esta última experiencia están convencidos de que lo que vieron fue el mismísimo infierno. Hoy te contaremos cuatro de estos escalofriantes testimonios. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son cuatro personas que visitaron el infierno. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. ¡Comenzamos! Estas fueron las palabras del pastor Gerald Johnson, quien conmocionó a miles de usuarios en TikTok al compartir una historia tan impactante como perturbadora, su propia NDE ocurrida en 2016. Sin embargo, lo que dejó a todos en shock no fue solo lo cerca que él estuvo de perder la vida, sino un oscuro y aterrador detalle. Yo vi el verdadero infierno. Estuve ahí, afirmó Johnson y después añadió. No se lo desearía ni a mi peor enemigo, sin importar lo que me haya hecho. Sentí que me estaba dando un infarto y de repente, mi espíritu abandonó mi cuerpo físico. Sin embargo, el pastor estaba convencido de que ascendería al cielo, pues en sus palabras, él había hecho tanto bien en el mundo y había ayudado a tanta gente, por lo que no podía ir a otra parte. Pero lo que encontró fue algo completamente diferente. En su estremecedor relato, Gerald aseguró que en lugar de ascender hacia un destino celestial, fue arrastrado directamente al centro de la tierra. Pero lo más aterrador, el detalle que le heló la sangre a todos aquellos que escucharon su historia, fue lo que encontró ahí, pues según el pastor, lo que vio era tan horrendo que solo se limitó a mencionar que era literalmente indescriptible. Entre las escenas más perturbadoras, recordó haber visto a un hombre completamente carbonizado, arrastrándose en cuatro patas como si fuera un animal. Sus ojos desorbitados por el horror y su cuerpo, envuelto en llamas, llevaban una gruesa cadena atada a su cuello, sostenida por una criatura infernal. Era un demonio, un perro del infierno, explicó Johnson. Lo más inquietante fue la revelación de que este demonio había estado siguiendo al hombre desde su niñez, manipulándolo y conduciéndolo hacia malas decisiones a lo largo de su vida, con el objetivo claro de someterlo y convertirlo en su esclavo eterno en el abismo. Sabía que, si lograba apartarlo de Dios, tendría el control sobre su alma en el infierno, aseguró el pastor. Pero la parte más extraña y un tanto bizarra de su relato fue la siguiente. Hay una sección en el infierno donde suena música, pero en lugar de los artistas que la interpretan, los demonios lo hacen. Johnson continuó explicando que muchas de las canciones que escuchamos están, según él, inspiradas por demonios. Cuando la gente fuma para drogarse y obtener letras o versos, de alguna manera se elevan y acceden ilegalmente al reino espiritual, pero en realidad ellos entran en contacto con demonios, quienes les entregan letras con el propósito de controlar a la gente en la Tierra. Howard Storm, en el momento de su NDE, era un profesor de arte y jefe del Departamento de Arte de la Universidad del Norte de Kentucky. Sin embargo, Storm no era un hombre religioso en absoluto. A los 38 años, sufrió de una perforación estomacal que puso su vida en peligro y durante ese evento, relata haber sido arrancado de su cuerpo y haberse encontrado de pronto de pie, junto a su cama, observando su propio cadáver. Esto lo llenó de rabia, ya que él esperaba que llegara el fin absoluto de su vida, no una experiencia de vida después de la muerte. Storm entonces intentó comunicarse con su esposa, quien estaba en la habitación, así como con su compañero de cuarto en el hospital, pero ninguno podía verlo ni escucharlo. De pronto escuchó voces desde el pasillo, las cuales estaban pidiéndole que la siguiera. Aunque en un principio desconfió de ellas, finalmente decidió obedecer. Al salir de la habitación, se encontró con un pasillo cubierto de una niebla densa, donde figuras vagas y oscuras lo guiaban cada vez más lejos. A medida que avanzaba, estas voces se volvieron más autoritarias y hostiles, burlándose de él, haciendo comentarios despectivos sobre su aspecto e incluso amenazándolo con empujarlo y golpearlo. Howard pronto se dio cuenta de que estaba rodeado por innumerables seres, los cuales comenzaron a maltratarlo físicamente. Lo golpeaban, arañaban, mordían e incluso intentaban arrancarle trozos de carne. Todo mientras él seguía sintiendo dolor. Aunque luchaba por defenderse, se dio cuenta de que estaba superado en número, así que eventualmente quedó exhausto. Se desplomó en el suelo y aunque algunos de estos seres lo dejaron ahí, otros seguían picoteándolo y riéndose de él. Storm había caído en una especie de infierno, un lugar oscuro y lleno de dolor, aunque en este sitio no había fuego ni pozos de lava ardiente. Según relató, cada segundo que pasó ahí se sintió completamente desesperado y sin salida. En su punto de mayor angustia, escuchó una voz interna, diferente a las de antes, la cual le decía que rezara. A pesar de haber sido siempre un ateo que despreciaba la religión, esta voz repetía en su cabeza lo mismo una y otra vez, por lo que Storm, sin saber realmente cómo orar, comenzó a pronunciar frases religiosas que recordaba vagamente, como Dios bendiga América y partes del Salmo 23. Al hacerlo, los seres demoníacos que lo atormentaban comenzaron a enfurecer y a retroceder, como si estas palabras los quemaran. A medida que continuaba, finalmente estos seres desaparecieron, dejándolo solo. Howard, todavía sin saber qué hacer, recordó una canción de su infancia. La letra decía, Jesús me ama, esto lo sé porque la Biblia lo dice. Al cantarla, una luz blanca apareció ante él. La luz lo envolvió con una sensación de amor y paz, y sus heridas comenzaron a sanar milagrosamente. Storm relata que fue en ese momento cuando sintió la presencia de Dios, algo que lo hizo llorar de alivio y alegría. Esta experiencia cambió su vida para siempre. Tras recuperarse, renunció a su puesto en la Universidad de Kentucky y decidió dedicarse al ministerio. Se inscribió en un seminario y con el tiempo se convirtió en pastor de una iglesia unida de Cristo. Desde entonces, ha sido un orador muy solicitado, apareciendo en programas como la NBC Today Show, Coast to Coast AM, The Oprah Winfrey Show, así como en algunos programas de Discovery Channel, donde cuenta su anécdota de cuándo pudo visitar el infierno. Mérida, Yucatán, no se olviden que este próximo fin de semana, este sábado 12 y domingo 13 de octubre, voy a andar en su ciudad en la Tsunami, Terror y Magia, y nos la vamos a pasar increíble porque voy a tener una presentación el día sábado, una el día domingo, y vamos a estar los dos días ahí, platicando con ustedes y en la firma de autógrafos. Y digo vamos porque en esta ocasión voy acompañado por mi queridísimo amigo Ricardo Segura, Herdunkelheit del canal Terror en la Oscuridad, quien también lleva su libro para que lo puedan adquirir, y seguramente también mucha mercancía y cositas que les van a encantar, así que acompáñenos 12 y 13 de octubre en la Tsunami, Terror y Magia, en Mérida, Yucatán. Ahí nos vemos. En su libro 23 Minutes in Hell, Bill Weiss relata una experiencia que vivió el día 22 de noviembre de 1998 a las 3 am, cuando, según él, fue transportado al infierno. Sin embargo, según Weiss, no se trató esto de un sueño o una NDE, sino de algo completamente real. Bill describe haber sido arrojado a una celda fría y oscura, de aproximadamente 4 metros de largo y 3 metros de ancho, la cual tenía paredes de piedra y en la puerta barras de metal. Él estaba débil y aterrorizado y pronto se dio cuenta de que en ese lugar no estaba solo, 12 enormes criaturas lo acompañaban. Estas bestias, que tenían rasgos combinados de humanos y seres reptilianos, lo miraban con un odio absoluto. De hecho, entre ellas se comunicaban usando un lenguaje que él no podía comprender, y poco después de que hablaron, otras dos criaturas se unieron a la escena, y Weiss supo que éstas habían sido asignadas con el único propósito de atormentarlo. Las bestias lo atacaron brutalmente. Una lo lanzó contra una pared, mientras que la otra lo apretó contra su cuerpo, cubierto de aletas, perforándole así la espalda, para después desgarrarle el pecho utilizando sus largas garras. A pesar de este sufrimiento extremo, Bill no podía morir y tampoco escapar de su dolor. Además del tormento físico, el infierno estaba repleto de gritos, emanados por otras almas en agonía, un ruido ensordecedor que penetraba en su ser. El olor era nauseabundo, una mezcla amplificada de carne descompuesta, huevos podridos y azufre. El calor era insoportable y sofocante, y la sed que él tenía era muy intensa. Weiss describe el infierno como un lugar donde la muerte no existe, el terror es constante y el sufrimiento no tiene fin. En algún punto intentó escapar de su celda, pero aunque logró arrastrarse afuera, su sufrimiento continuó, mientras seguía escuchando los gritos de las innumerables almas que al igual que él estaban siendo torturadas. Tras 23 minutos de ese tormento, Bill volvió a su cuerpo en la sala de estar de su casa. Su esposa Annette lo encontró en el suelo, gritando a las 3 con 23 am. Bill Weiss está convencido de que Dios le permitió experimentar el infierno para así subrayar la realidad de ese lugar y así advertir a los demás sobre su existencia. Tamara Larux, una mujer que actualmente tiene 30 años, compartió su extraña historia sobre cómo sobrevivió a una NDE, la cual la llevó al infierno y de regreso cuando tenía apenas 15 años. En ese tiempo, Tamara vivía sumida en una profunda tristeza debido al divorcio de sus padres, lo que la hizo sentir rechazada y completamente sola. Esto la llevó a sufrir una fuerte depresión y a tomar la decisión de terminar con todo, disparándose justo en el corazón con un arma que su madre guardaba en casa. Tras el disparo, Tamara sintió cómo su vida se desvanecía, sintió que su alma abandonaba su cuerpo y fue entonces transportada a una realidad aterradora, el infierno. La sensación de caer rápidamente a las profundidades de la tierra fue abrumadora y el terror empezó a apoderarse de ella. Cuando llegó, fue recibida por un calor insoportable, sintiendo que su cuerpo estaba ardiendo desde el interior. Sin embargo, lo que más la horrorizó fue el olor nauseabundo que impregnaba todo, una mezcla repugnante de gases tóxicos y azufre, tan penetrante que la hacía sentir que se estaba descomponiendo. Era como si el mismo aire que respiraba fuera venenoso. A su alrededor, Tamara vio un paisaje infernal, llamas que no cesaban y gritos de almas atrapadas en un tormento eterno. Los alaridos eran ensordecedores y desgarradores, produciendo sonidos que atravesaban su ser. Sentía como a su alrededor había millones de almas gritando en sufrimiento. Tamara comprendió de inmediato que estaba en el infierno, y lo más aterrador era la certeza de que no había escape de ese lugar. Ella ahora formaba parte de ese sitio repleto de horror y desesperación. Además del dolor y el miedo, también sentía que el infierno era un lugar de soledad y desolación emocional. Se dio cuenta de que, aunque estaba rodeada de más almas, no había comunicación ni consuelo. Cada persona sufría en soledad, envuelta en su propio tormento. Aunque todos compartían el mismo destino, no había posibilidad de sentir apoyo o compañía. Según contó, los seres que habitaban el infierno se deleitaban con el sufrimiento de estas almas, señalándolos y burlándose de su dolor, mientras lanzaban crueles insultos. Además, exhibían todo lo malo que estas personas habían hecho, mientras que las cosas buenas eran ignoradas en su totalidad. La única cosa constante ahí era la maldad. Uno de los momentos más perturbadores para Tamara en este viaje fue cuando vio a la otra persona cerca de ella. Aunque no podían comunicarse, supo instantáneamente todo sobre esa alma, sus pecados, angustias y todo lo que había omitido hacer en vida. Era como si todos ahí estuvieran completamente expuestos, sin secretos, pero incapaces de ayudarse entre sí. Contó también que en el infierno, el tiempo era algo incomprensible. No existía una sensación de tiempo lineal. La eternidad se hacía presente en cada momento. Tamara comprendió con horror que su sufrimiento sería perpetuo. Sabía que no podría tener un solo instante de paz. La idea de estar atrapada ahí para siempre la aterraba, pues además era consciente de que no había forma de escapar de aquel destino. Sin embargo, en medio de todo ese terror y sufrimiento, algo milagroso ocurrió. De pronto, Tamara vio una luz brillante y poderosa acercándose y supo instintivamente que aquello era algo divino. Entonces sintió como su alma regresaba a su cuerpo herido y de repente recuperó la conciencia, despertando en medio de un enorme charco de sangre. Aunque estaba gravemente herida, sabía que iba a sobrevivir. Momentos después fue encontrada por su madre, quien llamó a una ambulancia y los médicos de forma casi milagrosa lograron salvar su vida. A pesar de la gravedad de su herida, la bala afortunadamente no había dañado ningún órgano vital. Los doctores estaban asombrados por cómo había sobrevivido. Definitivamente había tenido mucha suerte y describieron su recuperación como un milagro. ¿Por qué estas experiencias suelen ser relatadas principalmente por personas de origen cristiano? ¿Es posible que el contexto religioso influya en las visiones que tienen estas personas al borde de la muerte? ¿Por qué en otras culturas, donde predominan otras creencias, las visiones del más allá son tan distintas? ¿Es acaso el infierno un lugar literal o simplemente una representación de nuestros miedos más profundos al castigo y la condenación? Más allá de si crees o no en estos testimonios, lo cierto es que la humanidad siempre se va a enfrentar a la misma incógnita que no parece poder resolverse. ¿Qué hay más allá de la muerte? Dinos qué es lo que opinas tú y también cuéntanos si alguna vez has tenido una experiencia de este tipo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también síguenos en nuestros otros canales de YouTube, donde te contamos cosas como crimen real o también las creepypastas que nosotros mismos escribimos. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler y yo soy Maskedman. ¡Nos vemos después!